Bueno, y continuamos. Programa especial de A Dos Voces. Faltan 28 minutos para que termine el mandato de Cristina y comienza un nuevo ciclo político después de 12 años de kirchnerismo. 4 de Néstor y 8 de Cristina en la presidencia. Exactamente. Julio Bárbaro, ¿cómo ves el final de Cristina Kirchner? Con tristeza. Escuché el discurso, lo escuché, me cuesta. Me cuesta entender los que se enamoran de ese discurso. Porque a mí me produce rechazo. La plaza estaba llena, ¿no? No, no, sí. Pero eso, las canchas, hay 20 canchas llenas y yo no voy al fútbol. ¿Qué querés que te diga? Digo, eso define un pedazo de la realidad. Creo que si hay una encuesta mañana, si votáramos mañana no pierde por 3 puntos. Pierde por mucho más. Pero el discurso, es el discurso de una persona que había imaginado quedarse para siempre. Dice, van a ver cómo es gobernar con los medios hegemónicos. Señora, nadie se quedó con tantos medios como usted. Se compró Canal 9, se compró C5N, se cayó el 11. Digo, ¿cómo es con los medios hegemónicos? Casi se queda con todo. La justicia se quejó de que quedó un pedazo de justicia fuera de su poder. Digo, me pareció un discurso de una persona que había imaginado el autoritarismo y un discurso que está disfrazado de izquierda y de progresismo. Porque cuando hablaba de YPF lo tenía ahí a Parreli que lo había privatizado. Digo, las cosas que dijeron eran todas incoherencias. Derechos humanos, ellos no se acordaron nunca hasta que no llegaron al gobierno. Los derechos humanos eran la mala. En la buena era como pegarle a Cassius Clay en el geriátrico. Digo, todo el discurso era un collage de cosas que para mí ellos no habían... Porque si fuera de izquierda en serio, si fuera progresista en serio, si fuera nacionalista en serio, uno se para y... No, todo eso está planteado o formulado para mi mirada desde una falsidad. Todo, absolutamente todo, punto por punto. No, lo que describe Julio es muy claro, pero de algún modo el discurso en ese sentido es la síntesis de lo que fue el gobierno. Quiero decir, un gobierno que tomó de aquí y de allí lo que le convenía para construir poder, que nunca se preocupó por la coherencia, que no tomó riesgos allí donde había que tomarlos. Pero lo que a mí me preocupa es, quiero decir, Cristina Kirchner termina como es. No podemos sorprendernos por el final. Este es el final. Si había un final, iba a ser así. Si no hubiera habido un final, era la consagración de esa voluntad hegemónica de permanecer por siempre. Del triunfo del vamos por todos. Pero habiendo un final no podía ser otro, no podía ser el final que nos hubiera gustado. Porque tampoco fue el gobierno que nos gustó en ese sentido. Ahora, yo creo que lo que quizás deberíamos intentar es dejar de hablar de Cristina y preguntarnos qué país empieza. ¿Y qué país empieza? Bueno, no lo sé, pero lo que sí creo es que no es un país, no es el país que el discurso de ella de hoy nos quiere mostrar. No sólo por las falsedades empíricas evidentes que hay en ese discurso, las contradicciones que señalaba Julio, sino porque este país no es dos países, este país es muchos países. Y eso es lo bueno que tenemos, que no son ellos y nosotros, que no lo fuimos nunca y que no lo vamos a hacer. Y lo que fracasó del proyecto kirchnerista fue esa voluntad de construir dos mitades y enfrentarlas. Bueno, pero hay un país que va al Congreso y otro que no va al Congreso. No, no es cierto. Hay un país que en las PASO votó seis candidatos, que en la primera vuelta votó muy distribuidamente y que solamente en el ballotage tuvo que consagrar entre dos candidatos con poca diferencia. Es cierto, la ingeniería electoral hace que una minoría tenga una representación importante en el Congreso, porque la representación del kirchnerismo en el Congreso es heredada de 2011, de 2013, no de ahora. Entonces no está representando sus votos, está representando una historia y construyendo equilibrios a partir de esa historia. Ahora, y esto, digamos, de que Cristina no entregue, porque es una cuestión institucional, a Macri, el bastón y la banda, ¿no? Los tributos presidenciales. Hoy uno de los personajes más importantes de la guerrilla de los 70, con el cual hablé por teléfono y nos dolían los dos, me dijo una frase duricia, me dijo, nos equivocamos de nuevo, nos equivocamos cuando nos fuimos de la plaza y nos equivocamos hoy cuando fracturamos. Y lo que planteaba Pinedo, que no tiene nada que ver con el peronismo, es el perón que vuelve, ¿a qué viene? A decir, el peronismo fue un aporte de integración y ahora tiene que ser un aporte de unificación. Esa concepción de la unidad es la que ella toma de los que Perón expulsa de la plaza, de los imberbes. Eso lo tomó siempre, eso lo reivindicó siempre. No con el contenido revolucionario de aquella época, sino con la idea de la fractura. El peronismo que vuelve era reformista, ¿por qué? Porque creía en la democracia. Este hecho de que Cunkel va y le renuncia a Perón, éramos diputados juntos, van ocho a Perón a debatir con Perón por qué reprimía a la violencia. Andá a preguntarle a los franceses, andá a preguntarle a los partidos. Y esa represión a la violencia es una idea que ellos querían, que estaban en contra, en la mirada de que el poder venía, estaba en la boca del fusil. Estaba en la fractura, estaba en la violencia, estaba en la división. Y de eso no progresaron, siguen ahí. Ahora, Bárbaro, pero la JP, que yo la conocí en los 70, no se la puede comparar con la cámpora. No, no, como dice el compañero Mars, la historia se repite dos veces. La primera como tragedia, esta parte es la comedia. Sí, sin duda, no es menor que no se cumpla el rito. Los ritos son importantes en la sociedad. El rito de consagración de nuevo presidente es importante. Pero Cristina se confunde una vez más, porque ella está persuadida de que las cosas son lo que ella dice que son. Y por tanto, que si ella no entrega los atributos del poder, el poder no pasa de manos. Y en la democracia, el acto performativo por el cual alguien se convierte en presidente, no es el otro que dice yo te invisto, sino el pueblo que dice yo te voto. Por tanto, yo creo que hay una dimensión que no debemos desdeñar, que es simbólica, que es ritual, que es muy valiosa, pero tampoco sobredimensionar. Ahora, sí creo que la ausencia de los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa es muy grave. Creo que eso es una ofensa cívica. Quiero decir, la democracia exige amistad cívica, exige que respetemos formas y procedimientos que no son comunes y que construyamos un lenguaje compartido. Ese lenguaje incluye que los diputados se consideren obligados a estar mañana en el Parlamento. Y los que no lo hagan, están ofendiendo gravemente a la democracia argentina. Ahora, faltan 20 minutos para que termine el ciclo de Cristina y comienza el ciclo de Macri, o de Cambiemos. ¿Cuáles son los desafíos de Macri? Primero, una última frase con lo de Cristina. Yo vengo diciendo hace 3 años que el kirchnerismo es un mal pasajero, es una enfermedad pasajera del poder. Si el peronismo no se saca el kirchnerismo de encima, el peronismo muere como peronismo. Punto. Pero algo pasa, que no pueden, los gobernadores... Los gobernadores que quedan pobrecitos no dan pa' digno. Pero bueno, esto es también la crisis del peronismo. Pero está saliendo otra cosa, parece Urtubey. En la provincia hubo una división, empieza a haber una fractura. Lenta, suave, tardía. Creo que el desafío de Macri, recién cuando lo hablaba Remes, el nombramiento de Todesca o el de Barañao, es un principio de empezar a mirar la sociedad e integrarla. Y esto es un desafío importante. Es salir de la fractura, de los leales, y ingresar al espacio de los que, en lugar de vamos por todos, vamos entre todos. Es una división. Macri se propuso, Macri anunció tres objetivos de su gobierno. Terminar con la pobreza. Y yo diría, terminar con la pobreza es una decisión política y exige una ejecución técnica. No hay razones para que Argentina tenga el nivel de pobreza que tiene, si hay una decisión política, de evitarlo. Es decir, es un gran desafío, pero es posible. Combatir el narcotráfico. Y esto es muy complejo. Esto es muy complejo porque la política hasta ahora ha sido la de la complicidad o la de la ignorancia. Pero no la de la asunción de las responsabilidades que implica. Y toda la experiencia internacional indica que es muy complejo. Y se propuso como tercer objetivo algo que él llamó muy abstractamente, muy imprecisamente, la unión de los argentinos. Y yo creo que esto es un... Y después del acto de hoy lo ratifico. Creo que es un desafío muy, muy complejo que implica reconstruir el lenguaje de la política para que hablemos un mismo lenguaje en el que expresemos nuestras diferencias. Pero no lenguajes distintos. Vamos a escuchar una parte del discurso hoy de Cristina, precisamente. Me hubiera gustado poder entregar los atributos del mando ante la asamblea legislativa más máximo órgano popular y federal de nuestro país. Pero bueno... La verdad... La verdad que he visto muchas medidas cautelares contra la ley de medios, contra decretos del Poder Ejecutivo, pero les puedo asegurar que en mi vida pensé que iba a haber un presidente cautelar durante 12 horas en mi país. ¿Y cómo es esto? Porque ella generó la situación y ahora se queja de la situación. Eso es lo que llama... Lo que un cientista político muy agudo definió como la política de la mala fe. La política de la mala fe consiste en imputar mala fe al otro a menos que haga lo que yo quiera que haga. Es decir, ella lleva las cosas a una situación en la cual luego le puede imputar a Macri que Macri evitó que ella estuviera en la asamblea legislativa. Cuando todos sabemos que fue exactamente a la inversa. Lo que hay que terminar es con esta política de la mala fe donde todo aquel que no hace lo que el poder quiere que se haga es sospechado. Bueno, con esta gente no es posible evitar esa política. No lo ha sido. Era una concepción más barrial de lo que nominaba la traición preventiva. Como vos me vas a traicionar, yo te traiciono antes. ¿Qué es lo que está haciendo Cristina? La idea, lo más profundo, es que Scioli fuera de izquierda y Macri de derecha. Eso ya realmente es para escribir 22 tomos y ver de dónde Scioli es de izquierda. Porque la presencia o la concepción del poder que tiene Scioli es sólo la obediencia. Se retira como calcamonía, como delegado de Cristina. No fue capaz de asumir el... Ahora, Julio, el acto de hoy y la posición de Cristina de confrontar tanto con Macri para, hasta en el absurdo, en un traspaso presidencial, ¿no? No es que Cristina se va a poner en la oposición a partir del día lunes. ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener cabida del peronismo o no? Si no está en el poder... El poder tiene dos lugares. O el cargo o la idea. Me parece que a Cristina y a Scioli, si le sacamos el cargo para encontrar la idea, va a haber que bucear profundamente y no sé si la vamos a dar. O sea, Scioli no lo ve como... Si me dan, si me dan. Me parece que en un país tan psicoanalizado como Argentina y una ciudad tan psicoanalizada como Buenos Aires, la discusión acerca de quién tiene los atributos y quién se los da a quién, es una discusión que tiene un lado bastante simpático por lo demás, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo me propuse todo lo que usted dice, Katz, porque la pregunta que estaba pensando era... Yo que siempre se dice, los argentinos nos merecemos esto. ¿Nos merecemos todo esto que pasó? No, bueno, yo creo que no hay una cuestión de merecimiento. Sí hay una cuestión de responsabilidad. Quiero decir, merecimiento supone que... Usted escuchó cuando dice, los argentinos nos merecemos todo lo que nos pasa. Sí, pero la pregunta es por qué hacemos las cosas que hacemos y creo que hay mucho para trabajar en eso. Creo que es necesario un cambio cultural muy fuerte en este país porque, por ejemplo, tanto se habla del clientelismo y tanto se ha criticado el clientelismo y se ha puesto siempre el énfasis en el clientelismo de los pobres. Y este es un país en el que desde hace décadas tenemos una clase media muy clientelara a la que los gobiernos le van fabricando sensación de bienestar, sensación de riqueza, la tablita de Martínez de Hoz, el 1 a 1 de Menem, el DM12 del kirchnerismo, han sido subsidios al consumo suntuario de una clase media que le cuesta al desarrollo del país muchísimo dinero y que dificulta el desarrollo del país. Digo, no es que nos merecemos lo que nos pasa, pero los incentivos están mal puestos. Los liderazgos se someten al corto plazo para garantizarse la continuidad en el poder. Los mecanismos de control público se debilitan porque hay muchas complicidades involucradas. Hay que trabajar mucho para que eso cambie. Bárbaro, le quería preguntar, los medios K, usted habló de los medios K, que era mayoría, ¿qué va a pasar a partir de mañana? ¿Se van a hacer medios M? Primero, ¿necesitan un subsidio? Porque lo que no dijo la señora es cuántos miles se gastaron. Creo que 21 mil millones en estos últimos años para subsidiar el medio alcahuete. Y lo peor de todo es que, yo digo siempre, confundieron micrófono con audiencia. Si el Estado compra 15 micrófonos y deja dos libres, a esos dos se va la audiencia. Porque no hay nada más aburrido que escuchar oficialistas en serie. Ahora, que ella hable de los medios cuando se dio el lujo de criticarnos a todos, me incluyo, en esa porquería mediocre de 6, 7, 8, cuando habla de los medios hegemónicos, yo creo, tímidos no son, son unos cararrotas maravillosos. Pero hay un problema, Julio, que me parece que es... Porque de algún modo resolver qué pasa con esos medios, si hay subsidio, si no hay subsidio, es relativamente sencillo. El problema es cómo hacemos para que en un mismo medio y en un mismo horario haya voces diferentes y audiencias diferentes. Y no el sesgo a priori según el cual cada uno escucha lo que va a confirmar lo que piensa. No hay un diálogo, digo, esto es lo que hay que tratar. Y no es un problema solamente de medios públicos, todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder conversar con el que no piensa igual y para tener en el público o entre los lectores a los que van a estar en contra o van a opinar diferente. Kat, fueron tres periodos, doce años, donde hay que cambiar y hay una nueva generación de periodistas que nacieron en esta edición. Hay que cambiar. Es cierto. Lo importante para mí es lo que nos... Sí nos deja el kinerismo como positivo es que el miedo nos hizo comprometer en la política. Los argentinos somos una sociedad que le damos muy poca importancia a la política, participación en los partidos. en los últimos años... Bueno, lo vemos en los debates televisivos. Yo me acuerdo que estaba en el confer y decía a la televisión pongan debate y me decían cero de rating. Hoy, uno puede decir que hay cuatro, cinco, seis debates y todos tienen rating. La sociedad se está comprometiendo. Gracias. Gracias a ustedes.